Saludos Tecnoamigos, en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca Rise Like modelo 920i Si esta balanza es de tu interés, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque estaremos subiendo como cambiar capacidad máxima y división como cambiar fecha y hora, como ajustar por caja suma y como cambiar clave de acceso Esta balanza es un controlador indicador, por lo que vas a conseguir en el modo pesaje distintas pantallas de inicio, ya que se puede configurar con programas personalizados Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las disposiciones de las teclas El primer conjunto de teclas que vamos a reconocer son las numéricas con las cuales podemos ingresar datos En la parte superior derecha están las teclas de navegación Como su mismo nombre lo indica, su función es navegar arriba, abajo, derecha, izquierda a través de los bloques de los diagramas Debajo de la pantalla se encuentran las teclas programables y debajo de ellas la tecla 0, tara y cambio de unidad Ahora bien, para ingresar al modo configuración hay que pulsar un jumper introduciendo un desarmador en un orificio que está en la parte trasera del gabinete El indicador entra a modo configuración El manual te mostraría este diagrama El bloque de interés es el que está resaltado Scale Báscula Ahora bien, con la tecla de navegación bajamos un bloque Scale 1 Bajamos otro bloque Graduación A la izquierda Calibración Abajo W0 Abajo Valor del parámetro En el manual observarías este diagrama Asegúrate que la plataforma esté en vacío y con oscilación libre Luego te ubicas en el indicador y pulsa la tecla programable Calibrar Hace un conteo y cuando estabilice pulsa la tecla Enter Automáticamente se ubica en WVAL Bajas y digitas el valor del peso patrón Vamos a ajustar con 1000 kilos Enter WSPAN Bajas te muestra el valor del parámetro Seguidamente cargas las pesas patrones y pulsa la tecla programable calibrar Esperas que estabilice pulsas Enter y para guardar y salir pulsas la tecla programable Save Hace un conteo y guarda los cambios y regresa al modo pesaje y aquí finaliza el ajuste de la balanza Si te ha sido de utilidad este video dale me gusta y suscríbete que seguiremos subiendo más configuraciones más ajustes y más calibraciones y como es hora de cenar yo voy a comerme este rico ceviche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!